...con Mayra Vélez, para que vean nomás, así que pilas caballeros, así es. ¡Ya van a bailarlo! ¡Eso! Vamos a bailar con bolitos, por favor, déjala bondad, agarra a su pareja. ¡Qué bonito! ¡Viva el botón y huevo! Nuestro amor es prohibido, no me busques por favor, nuestro amor no puede ser, no me tiendes corazón. Cuando te conocí, ya tenías otro amor, tanto te conocí, ahora yo qué voy a hacer, no me quieren devolver, pero ya me enamoré. Dios mío, ¿qué voy a hacer, si ya es parte de mi ser? Quiero un poquito, un poquito de tu amor, dame un besito, no me tiendes corazón. Quiero un poquito, un poquito de tu amor, dame un poquito, no me busques por favor. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Vamos! Nuestro amor es prohibido, no me busques por favor Nuestro amor no puede ser, no me tientes corazón Cuando te conocí, ya tenías un amor Antes te conocí, ahora yo qué voy a hacer No me quiero interponer, pero ya me enamoré Dios mío, qué voy a hacer Si ya está detrás de mi ser Quiero un poquito, un poquito de tu amor Dame un poquito, no me tientes corazón Quiero un poquito, un poquito de tu amor Dame un poquito, no me busques por favor Eso se pone, pero qué sabroso ¿Dónde están las mujeres más divertidas de la tarde? No las escucho, no las escucho ¿Dónde están las mujeres, una bulla? Uy, eso me gusta, me encanta Como las bichotas Mujeres lindas y hermosas de San Jacinto Para bailar vos, sabor de a ti Le encanta Mayra ¿Dónde están los caballeros más contentos de la tarde? ¿Dónde está la gente más alegre? Me levanta la mano Y me levanta la mano La mano arriba que suene la palma Chocando, palmitas Chocando, chocando, chocando Muy bien, baje la mano, baje la mano Agarren nuevamente su parejita Porque viene Genaro Con más amor para hacerles bailar y gozar En esta tarde espectacular Dígamelo Genaro ¡Vaya pero qué rico! ¡Ojo mamá! 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 Para la familia Segovia Muevan la cintura, la cintura, la cintura Suavecito, suavecito Oye que rico Movido la cadera, mami Muévete como anoche, muévete como anoche, mami Cumbia, cumbia Siguero bailando bien bonito, síguelo disfrutando Oye, Jordón Murillo, gózalo, desde Charafoto En esta tarde maravillosa, así que ¿Dónde están los bulliciosos? Los que se van a anochecer aquí bailando El sangacito con la manito arriba Sende las palmas, que sende las palmas Las manos arriba sonando palmas, 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 palmas Oigan qué bonito, se ve un éxito más Javier Tumaco ¿Dónde está Chorris? La chica que venía a secuestrar a Chorris Hola a todos los caballeros de la tarde ¿Dónde están esos caballeros bellos? Con orgullo, calzada manito, calzada manito, eso ¿Por qué me miras así? Mientras me he visto sin ti Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer Para amar y amar Ya no te enojes los lápios Ni me enseñó muchas ganas Eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora mejor es tu cuerpo Como dice Y aunque te deseo morir Que por ella esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Como dice Que bello cuando me amas así Y mueres cada parte de mí Que bello son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me vas ¡Ay! 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 ¿Dónde están las mujeres? Salen con la manito arriba La manito arriba Así, así Haciendo pal Haciendo pal Chocando, chocando, chocando ¡Ay! Abraza a tu caballero por favor Abrácele, abrácele Un besito, un besito ¡Eso! ¡Dígale papi rico! ¡Dígale papi rico! ¡Así! Mientras me visto otra vez Tú me preparas un té Y espero siempre escuchar esa mentira Un sueño que no me deja amarillar Confiando te acercas a mí Y bebo de tus manos el té Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora mejor o después ¡Vamos! Y yo que te deseo morir Que importa, esta es la última vez El orgullo fue de esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Qué bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Qué bello son tus senos de hombre Qué sientes cada vez que me vas Qué bonito Qué bonito Seguimos bailando, seguimos bailando, seguimos, 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 seguimos ¿Dónde está la gente soltera? Me levanta la mano ¡Arriba la mano! ¡La gente soltera! ¡Arriba la mano! ¡Eso! Me levanta Me levanta la mano Y que suene Y que suene las palmas ¡Arriba! 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 Lo que viene a continuación, Mayra Lo que viene a continuación, Mayra Para bailar y gozar Y esto viene, dice Mayra Bailando bonito, bailando bonito ¿Vos son? Póngase por atrás A ver, cuidado, cuidado con la retaguardia, cuidado Johnny, cuidado Oche, cuidado, cuidado, cuidado Así que se viene algo bonito al ritmo de merengue Pa' que me vuelva la cintura Pa' que me vuelva la cadera